Bien, bienvenidos y bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí a las tres, que es una hora un poco complicada, a las tres de la tarde un viernes, entonces gracias, bienvenidas y bienvenidas a la clase, bueno a la presentación de Echos en la clase, conocer el mundo hispanohablante con todas las destrezas. En primer lugar me gustaría deciros que esta presentación está dividida en varias partes, primero me voy a presentar yo para que sepáis quién está detrás de Echos en la clase, después voy a presentar qué es Echos, voy a presentar qué es Echos en la clase, cómo está estructurado y os voy a presentar algunos ejemplos de propuestas didácticas, bien, y al final por supuesto responder preguntas, atenderos todo lo que pueda, ¿vale? Bien, pues comenzamos. Soy Marta, soy de formación licenciada en traducción e interpretación con el máster en español como lengua extranjera y el máster en enseñanza y formación del profesorado. Y a nivel laboral soy profesora de español en la Universidad Ludwig Maximilians en la LMU de Múnich y soy autora de algunas secciones de Echos y soy revisora de estilo de la revista. A nivel personal me gusta viajar como a todo el mundo, cuando se puede, me encantan las plantas, tengo un gato que se llama Neco y trabajo principalmente en línea, trabajo por internet tanto antes como después de la pandemia, trabajo principalmente en casa. Bien, sobre qué es Echos, quizás muchos los conocéis, voy a hacer una pequeña introducción. Aquí en rojo podéis ver que Echos es una revista escrita en español con algunas pequeñas secciones, algunas pequeñas explicaciones, glosarios, llamadas de atención en alemán. Es una revista bastante especial, ahora hablo desde la parte de usuaria, que lo soy, porque está hecha con base en la interculturalidad y son periodistas y escritores que normalmente escriben para un público nativo, los que escriben para Echos, pero estos textos, estos artículos se adaptan para un lector que es también aprendiente y que se interesa por las lenguas. Entonces es un recurso especial, diferente. Echos tiene algunos recursos también extra. Aquí en verde podéis ver Echos Plus, que es un cuadernito de autoaprendizaje que tiene algunos ejercicios para complementar los artículos de la revista. Y tenéis en amarillo Echos Audio, que es un recurso auditivo con bien textos de la revista locutados, con actividades, o bien podcasts o historias cortas o reseñas que amplían un poco los contenidos de la revista. ¿Y qué es Echos en la clase? Echos en la clase es un suplemento que es gratuito para los profesores que se inscriben como profesores o que son suscriptores de la revista. Es un suplemento que intenta proponeros dinámicas didácticas, diferentes estructuras de sesiones didácticas para utilizar la revista en clase. Y utiliza también Echos Plus y Echos Audio, pero de una manera un poco alternativa. Es decir, lo utiliza como actividades extra. Principalmente es la revista. Echos Audio y Echos Plus se proponen como alternativas o como actividades para ampliar, pero no entran tanto dentro de las dinámicas que se proponen en Echos en la clase. Vale, ¿cómo está estructurado Echos en la clase? Tiene una parte que son tres páginas, que es una guía didáctica con dos sesiones de clase, es decir, dos formas de cómo presentar una clase o de cómo organizar una clase con un recurso de la revista por nivel. Es decir, hay dos propuestas para avanzado, como veis aquí. Hay dos propuestas para intermedio y dos propuestas para inicial. Luego al final, aquí abajo podéis ver qué ejercicios o qué actividades extra de Echos Plus y de Echos Audio se proponen. Y después, después de estas tres páginas de guía didáctica de cómo organizar esa sesión de clase, tenéis dos páginas de fichas de trabajo con actividades bien para imprimir, bien para fotocopiar, bien para recortar y repartir o para proyectar incluso. Como veis, aquí tenéis en cada sesión de clase que se presenta, tenéis las destrezas que se trabajan por orden de aparición, tenéis los minutos también que va a llevar esa sesión de clase y aquí a la izquierda tenéis un poco el material que se va a utilizar y tenéis también los objetivos que se van a trabajar y los contenidos. Y bien, esta es la estructura. Ahora vamos a desmigar un poco qué hay en Echos en la clase. Bien, las sesiones de Echos en la clase están pensadas con una estructura que probablemente es la que seguís vosotros en clase, que es una parte inicial de motivación, de captar la emoción del alumnado. En esta parte lo que se intenta es emocionarlos, que activen los conocimientos previos que tienen, que se despierte un poco la curiosidad antes de adentrarnos en un tema que se trata en la revista. Para ello se utilizan muchos recursos, sobre todo visuales, que tiene Echos, como por ejemplo las imágenes, siempre son fotografía muy cuidada, bien de paisajes, bien de objetos, bien de personas, con las que se puede trabajar muy bien esa parte de experiencias previas en el mundo hispanohablante, de emoción por encontrarte con algo que conoces o que no conoces, de despertar preguntas también en los alumnos. Una fotografía no solo dice más que mil palabras, sino que despierta más de mil preguntas. O sea, eso es muy bueno. Y bueno, también para empezar y para introducir ese tema, son muy buenos los títulos y las pequeñas llamadas de atención que incluye Echos. Por ejemplo, con los títulos, aquí podéis ver que podéis trabajar la competencia matemática, ¿por qué no? Con una sección que tienen de cifras, 16 parques nacionales. Vale, ¿qué quiere decir eso? ¿Dónde hay 16 parques nacionales en relación con la extensión que tienen los países del mundo hispanohablante? ¿Qué pasa con esos parques nacionales? ¿Se han quemado como en España o están en peligro como en la Amazonía o son un recurso turístico como en Costa Rica? Es decir, podéis despertar muchas preguntas a través de los títulos. Podéis trabajar la competencia metafórica, por ejemplo, con el título de las supermanzanas. ¿Qué es una manzana? ¿Por qué se llama manzana? ¿Qué tiene que ver con el urbanismo? Podéis trabajar también la competencia intercultural. Esto es un recurso que se repite mucho a lo largo de la revista. Por ejemplo, de la selva negra a Galicia. ¿Qué relación tiene la selva negra con Galicia? ¿Por qué está ahí? ¿Es una persona la que une estos dos conceptos? ¿Es un producto? ¿Es un paisaje? ¿O qué es? ¿Vale? Y, por supuesto, en las llamadas de atención, trabajar mucho con el lenguaje figurado. No solo metáforas, sino también frases hechas, juegos de palabras que van a aparecer en el texto y que se explican antes en una llamada de atención. Bueno, esto para comenzar, son solo algunos de los recursos que tiene Ecos para introducirse en el tema. Bien, vamos a seguir. Comprensión lectora o comprensión auditiva. La comprensión auditiva siempre se trabaja como una alternativa porque ya os digo que no todo el mundo tiene acceso a todo el material de Ecos Audio. Hay algunos audios que están libres en la página web y eso sí que se trabaja en Ecos en la clase, pero los que no están libres, es decir, los que necesitan suscripción, pues no se proponen tanto en esta guía didáctica. En cuanto a la comprensión lectora, obviamente, es la destreza que más se puede trabajar con la revista porque tiene infinidad de textos, pero aún así creo que hay un par de cosas que os puede interesar saber para cómo abordar los textos de la revista en clase. Ecos tiene sobre todo tres tipos de longitud, tiene unas columnas que son textos breves, tienen unos textos que son también de tamaño medio y reportajes o entrevistas que suelen ser más amplios. En cuanto a los textos breves o las columnas breves, se dan quizás más para entrar en profundidad en ellos y para trabajar, por qué no, algunos aspectos léxicos, gramaticales, etc. Yo aquí os propongo, os enseño algunos ejemplos con los que trabajar el léxico y la gramática a partir de un texto de Ecos. Por ejemplo, con la gramática os ha incluido un recurso visual, bueno, un poco que fomenta el aprendizaje visual para comprender los usos de los pasados, bien descripción, bien acción, bien un pasado más pasado anterior a estos, también para trabajar los campos semánticos. En este caso, esta actividad está incluida para trabajar antes de comenzar con el texto, para trabajar el campo semántico de la descripción del vino. Y, por ejemplo, este pequeño tabú que se podría recortar, o simplemente si trabajáis online, pues quizás asignar una foto a un alumno, para trabajar después de leer el texto, el vocabulario sobre los animales y la descripción, la localización de estos animales en el mundo hispanohablante. Vale, comprensión lectora de textos pequeños y ahora comprensión lectora de textos más amplios, como reportajes o entrevistas. Con estos textos, a priori, puede ser que parezca que se trabajan peor en clase o que pueden resultar más frustrantes o que pueden dar lugar a que nos quedemos sin tiempo, pero creo que Ecos presenta estos reportajes de una manera bastante accesible, sobre todo para nosotros, para los profesores, para utilizarlos en clase. Ellos suelen dividirlos en secciones muy claras, como tenéis aquí por países, por ejemplo, y estas secciones nos permiten a nosotros trabajar una comprensión colaborativa, como os indico aquí, es decir, asignar a cada alumno un texto, que ese alumno se esfuerce por comprender ese texto, profundice en ese texto, sintetice y después transmita a sus compañeros. Con esta actividad, además, no solo se trabaja la comprensión colaborativa, es decir, comprendemos un texto a través de todos los compañeros de clase, sino que además se trabaja también la destreza de mediación, la nueva destreza que ha incluido hace un par de años el marco común europeo de referencia para las lenguas. Porque, bueno, para transmitir el sentido, el bagaje cultural y la intención de un texto, por muy pequeño que sea, tienes que trabajar bien cómo transmitir ese texto a un compañero que no conoce la información y probablemente no conozca algunos aspectos culturales. Bien, en estos textos, sobre todo la revista suele incluir un recurso que a mí me gusta mucho por la dificultad que plantea, no solo para estudiantes de español o para lectores que aprenden, sino también para lectores nativos, que son los gráficos y los diagramas, es decir, la interpretación de gráficos y de diagramas, es un recurso que además se repite muchísimo en los exámenes del DELE, del B2 sobre todo. Creo que es interesante trabajar la interpretación de estos recursos visuales y, bueno, ver cómo funcionan en las clases. Bien, hasta aquí la comprensión lectora de textos más amplios. Vamos con la expresión escrita. En cuanto a la expresión escrita, os he puesto varios ejemplos de lo que yo os propongo en Echos en la clase, por supuesto hay millones, muchísimos más. Trabajar con las tipologías textuales que incluye la revista, es decir, columnas breves, como os indico aquí en la izquierda, entrevistas, reportajes, la forma de presentar la tipología textual de la revista es muy accesible, es muy fácil, tanto para profesores como para alumnos, los aspectos formales de cada tipo de texto están muy claros en la revista. Entonces, creo que eso puede dar pie a animar a los alumnos a analizar ese tipo de texto y a que escriban ellos una columna, una entrevista parecida, similar. Tienen un modelo, solo tienen que pensar en un tema y para adelante. Por ejemplo, aquí en la columna que tenéis en la izquierda es una columna sobre todo explicativa, intenta explicar un tema político, sociopolítico complejo en España, la crisis migratoria entre Marruecos y España, y tiene partes muy bien diferenciadas, muy divididas, en las que se puede trabajar muy bien la expresión escrita utilizando recursos gramaticales concretos. Por ejemplo, ¿qué pasa en Ceuta? Utilizar el presente habitual, utilizar los pasados para explicar qué ha ocurrido antes, cuáles son las causas, por qué, para, por, etc. Y ahora, última sección, pues, ¿qué ocurre actualmente? ¿Qué pasará en el futuro también? Por supuesto, las entrevistas, otro recurso cuyos aspectos formales son rígidos, porque se tiene que ver, que es una entrevista personal a una persona, y que creo que se puede trabajar bien en las clases. También os incluyo aquí dos actividades para trabajar la escritura creativa y la escritura colaborativa. En la ficha de trabajo 2 que veis aquí, es para un nivel avanzado, ellos han leído un texto narrativo, un cuento, que se incluye en la revista, y a partir de la estructura de un cuento, tienen que seleccionar los elementos que ellos quieran y construir su propia historia. O incluso la escritura colaborativa. A partir de estas fichas, donde tienen los marcadores discursivos, ordenarlos de manera lógica, por supuesto no hay una única lógica para ordenarlos, hay varias, y crear una historia entre un grupo reducido de personas. Estas son solo algunas ideas que pueden dar pie a trabajar la expresión escrita a partir de la lectura de los textos de la revista. Y por último, en cuanto a la expresión oral, os he incluido también varias actividades para trabajar la interacción, la negociación y el pensamiento crítico. En cuanto a la interacción, tenéis aquí una actividad que yo he utilizado hace poco en clase y ha funcionado muy bien, en la que ellos han leído previamente un texto sobre la huella de carbono, saben qué actividades impactan en el medio ambiente, qué actividades aumentan la huella de carbono, y lo que tienen que hacer es marcar con qué frecuencia ellos hacen estas actividades. Con ello no solo practican, por supuesto, cuando lo expongan, el presente habitual y las expresiones de frecuencia, sino que además reflexionan de manera crítica sobre su propio impacto en el medio ambiente. Entonces, deciros que ha funcionado bien y a ellos les ha gustado mucho. Por supuesto, negociación, tarea imprescindible en cualquier nivel avanzado, negociación, juego de rol, alumno A, alumno B, han leído un texto sobre el turismo sostenible, saben qué es la España vaciada, por así decirlo, y ellos tienen un reto que es negociar entre ellos, siendo uno el propietario de unas tierras y el otro el concejal del ayuntamiento, cómo pueden mejorar o cómo pueden revitalizar una zona rural a través de un proyecto vitivinícola sobre el vino o agroecológico. Y os incluyo también aquí otra actividad que a mí me ha funcionado genial también en las clases para practicar la interacción y también el pensamiento crítico a través de la dinámica de la speed date. Por supuesto, se pueden hacer otras dinámicas, simplemente agrupar a los alumnos en pequeños grupos, tomar un dado, y después de haber leído un texto, una columna de opinión sobre los juegos de la infancia, pues trabajar algunos temas que pueden ser interesantes y que pueden dar lugar a diferentes posturas, a diferentes opiniones, ¿vale? Por ejemplo, cómo puede ser una sociedad sin juegos o qué beneficios y daños tienen los juegos, ¿vale? Simplemente alazar un dado y hablar sobre un tema. Bien, todas estas actividades, por supuesto, tienen directa relación las de todas las destrezas con el texto que han leído, es decir, son temas, son puntos que tratan los autores en el texto y que merecen la pena ampliar con ellos. Y bien, hasta aquí, ¿qué es Ecos en la clase? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo podéis explotarlo? Por supuesto, tenéis miles de ideas más y otras miles que os ocurrirán a vosotros. Yo os hablo como autora, por supuesto, y como usuaria también, porque yo era usuaria de la revista y soy aparte de autora. Me gustaría deciros simplemente por qué a mí me gusta y por qué creo que es un recurso, yo diría un poco único, ¿vale? Muy especial y es porque, bueno, acerca la realidad del mundo hispanohablante. Es auténtico, es decir, no son textos que están preparados para aprender con unos recursos gramaticales concretos, subrayados y un léxico concreto. No, es un texto auténtico que ha sido adaptado de alguna forma, con glosarios, con llamadas y atención, para un público que es un lector aprendiente, ¿vale? Son temas actuales porque es una revista que tiene 14 números al año, con lo cual son temas que son dinámicos de alguna manera. La redacción está en continua actualidad. Representa todas las variedades lingüísticas del español. A mí eso me parece muy interesante, muy difícil y me parece que la revista lo consigue. Y, bueno, luego la parte intercultural y un poco del mundo alemán, claro, y hispano. Y, bueno, tener la oportunidad de tener muchos recursos didácticos a partir de una revista que en principio no es 100% didáctica, sino que es una revista primero, antes de nada. Entonces esas son algunas de las ideas que quería compartir con vosotros. Simplemente, rápido, daros las gracias muchísimas por vuestro tiempo, sobre todo el tiempo de un viernes. Aquí tenéis las direcciones que podéis utilizar para seguir a Echos, que yo creo que pueden daros ideas o pueden daros recursos para utilizar en clase de manera fácil. Y, bueno, a nivel personal, cualquier cosa que se os ocurra, que necesitéis críticas, bienvenidas. Aquí estoy. No me quiero extender porque lo que quiero es mirar las preguntas que tenéis vosotros aquí. Un segundo. Oh, nadie ha preguntado nada. ¿No? No hay ningún problema. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿O sí? ¡Guau! Es la primera vez que no hay preguntas. Ah, ok, sí. ¿Se puede trabajar la revista digitalmente? Sí, se puede trabajar la revista digitalmente. La revista tiene un formato digital, Echos en la clase tiene un formato digital y las actividades que se incluyen, muchas veces a veces pone la tijera para recortar las tarjetas, pero siempre se propone otra alternativa para trabajar con esa actividad digital. Sobre todo porque yo trabajo 100% digital y sé lo que es. Entonces, sí está pensado para eso. Sí, se puede trabajar digitalmente. No hay ningún problema. ¿Queréis preguntar algo más? ¿Tenéis algún comentario que queráis hacer? Muy interesante. Gracias a ti. Sí, es un recurso muy bonito, realmente. Se hace con mucho cariño y creo que acerca la realidad del mundo hispano de una manera especial, por así decirlo. Vale, pues más tengo por aquí es el primer atelier que me haya servido de verdad. Ah, no, no creo. Hay muchos... No, no creo. Eso es porque has tenido mala suerte, pero yo he asistido a muchos talleres que son muy, muy buenos. Más te sirve si tienes acceso a Echos en la clase, claro, si solo te quedas con esto te sirvo de poco. Muchas gracias, Marta. Vale. Vale. Sí, a mí también me gusta mucho. Yo utilizo Spotlight y Deutschkaffek también para practicar inglés y alemán. Sí. Sí, es posible obtener una prueba con la revista. Sí, 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 es posible. Sí, para eso deberíais escribir al departamento de ventas que está en la página web que os he indicado y creo que ellos os pueden indicar mejor, pero sí que hay una forma de tener una prueba. Yo creo que la primera prueba es gratis antes de la suscripción. Sí. De nada, de nada. No os quiero entretener más. Si no tenéis ninguna duda o ningún problema, yo os animaría a que os pongáis en contacto con la editorial y que ellos os informen más, por supuesto, para recibir una revista gratis y un Echos en la clase gratis y para que echéis un vistazo a todo lo bonito que tienen allí. Vale, pues nada, a todos los que estáis en Alemania, España, Bratislava, Austria, Suiza, etcétera, gracias por venir, espero que os haya servido para vuestras clases y feliz fin de semana, sobre todo. Descansad. Gracias. 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 Gracias.